De regreso a clases La feria del estudiante llega con los mejores descuentos directos de los fabricantes Uniformes, calzado, útiles escolares, medias, ropa interior y todo lo que necesitan nuestros estudiantes para regreso a clases Ven y compra directo de las fábricas y disfruta en familia de la mejor gastronomía y música en vivo, con los mejores shows Te esperamos este 25, 26 y 27 de agosto en Andrade Marín, cuna de la industria nacional, te esperamos ¡Gracias!